Hoy hablaremos de cuantos capítulos tendrá Corazón Guerrero Hola mis queridos Tlawicolers Después de casi 4 meses al aire la telenovela Corazón Guerrero que es protagonizada por Alejandra Espinosa Gonzalo García Vivanco Rodrigo Guirao Cristian de la Campa Oka Jiner Karena Flores y Sian Chiong producida por Salvador Mejía quien marca su regreso a los melodramas con dicha historia la cual se ha mantenido a flote con un bajo rating ya que lo máximo que ha promediado son 2.3 millones siempre manteniéndose de 1.9 a 2.2 millones por capítulo esto no le ha importado a los televidentes que siguen tarde a tarde su telenovela favorita muchos se preguntan por qué si le va tan mal no es recortada y eso ya se los había contestado en otro video ya que esto se debe a que tanto Televisa como Univision le invierten a estas historias de la tarde es por dicha razón que son largas y que no son recortadas esta telenovela tendrá un total de 120 capítulos teniendo su final en viernes y no en domingo como lo habíamos venido viendo con otras telenovelas su desenlace tendrá un final clásico ya que nos vaticinan que cerrará con broche de oro con la boda de Mariluz García y Jesús Guerrero en el horario de la comida el de las 4.30 de la tarde dime qué te parecen los capítulos que tendrá y te ha gustado la historia cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias!